¿Qué es la gente feliz? Con múltiples facetas y nos va a acompañar porque además ha venido trabajando el tema de hace rato, Camilo con la bienvenida a nuestro programa de televisión negocios, vamos a enfocarnos en cinco aspectos prácticos y el primero que le quiero sugerir es la importancia de ejercitarse, o sea de querer uno su cuerpo pero además de hacer ejercicio como fórmula para ser feliz. Hola Juan Carlos, mucho gusto. Claro, ejercitarse es una de las pautas que considera Harvard hoy día, desde hace varios años en realidad, dentro de los 12 tips que tiene considerados para la felicidad en cierta área de los profesionales, pero que cuando tú revisas los estudios de la neurociencia, le das mucho sentido científico a la práctica al ejercitar el cuerpo, porque en cuerpo sano, mente sana, es el dicho que conocemos en el refrán de hace muchos años, pero que sin embargo cuando uno tiene la oportunidad de conocer el impacto de la práctica de un ejercicio, en la empresa como en Oriente, en Japón, hay algunas que otras empresas dentro de Latinoamérica que ejercita la práctica de un ejercicio, como también de la meditación, logran tener mentes más sanas dentro de la organización y mucho más felices en lo que hacen. Yo creo que es importante, hay muchas personas que se dicen, a ver, yo tengo la plena conciencia de que hacer ejercicio es muy importante, sé que es importante, pero no lo hago, hay desde la neurociencia, que bueno que les demos alguna clave para que sepan que hay que formar ese hábito. Absolutamente, hay un programa que tenemos en Chile que se llama Neroactivación, que pretendemos traerlo a Colombia, que he participado como uno de los practicantes y he podido evidenciar lo siguiente, en un ejercicio muy sencillo, muy humano, te dan una brocheta con algunos productos alimenticios, bajo un aspecto de meditación, el sponsor te hace probar un producto, te da un minuto para que lo saborees, pienses sobre él, los componentes, lo disfrutes y no tragues nada todavía, hasta que llega el momento de tragarlo. Y me quedé con la sensación de satisfacción y como conclusión aprendí que yo puedo administrar mis suministros alimenticios bajo ciertos parámetros de cultura sobre los nutrientes que se tiene, pero no comer cualquier cosa. Y si como cualquier cosa, tener cuidado en las dimensiones de eso, para que yo pueda ponerme o sentirme satisfecho con muy poco. Pero gracias a la neurociencia, gracias al uso y estar consciente que tenemos neuronas que trabajan con nosotros, no nos damos cuenta, así pasa en la humanidad, no nos damos cuenta, hasta ahora que llega el momento. Bueno, entonces hay un primer tip que tiene que ver con hacer ejercicio. Segundo, segundo con la alimentación. Claro que sí, la alimentación fundamental. Bueno, hay un tercero que es absolutamente poderoso, que es el de la gratitud, el de agradecer todo lo que se nos está presentando maravilloso y bueno en nuestra vida en el día a día. Absolutamente, nosotros en Latinoamérica en general, o en Occidente, yo creo que hemos perdido la práctica de la gratitud. Y no es porque seamos malagradecidos quizás, es por distintos paradigmas bajo los cuales nuestra cultura occidental, y por qué lo señalo así, porque he conocido la cultura de Oriente y sé que allá se venera a Dios, a un Teo, con gratitud. Si tú ves, por ejemplo, un documental de Wayne Dyer, el hombre se levanta en su cama y lo primero que dice, gracias, 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 y comienza su día, su día puro, espiritualmente puro. Y eso es fundamental, es grandioso cuando uno hace ese ejercicio de desprendimiento, cosa escasa, muy escasa en muchos seres humanos, por distintas razones, que el miedo, que la vergüenza, que la inseguridad, en fin. Pero cuando uno hace el ejercicio y decidir, que uno de los tips que también tenemos acá, es generar la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Cuando uno decide eso, en el sentido de que no se puede vivir con temor, y más encima, aquellos que son creyentes tienen más facilidad todavía para alcanzar esta plenitud. Y el ejercicio es agradecer. Los que no son creyentes, ellos sí tienen también a alguien superior en el cual creer, o le encuentran sentido a eso porque encuentran así la felicidad también. Y eso quizás lo acerca Dios. Camilo, hasta aquí llevamos tres tips. Primero, ejercitarse. O sea, todos los días vamos a sacar tiempo para hacer ejercicio. Pueden ser 20 minutos, 25, media hora, pero hay que sacarlo, ponerlo en la agenda y respetar ese tiempo. Segundo, alimentarnos muy bien. O sea, poner mucho cuidado en qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi templo y finalmente lo tengo que cuidar y querer. Y tercero, estamos hablando del poder de la gratitud. Y vamos con un cuarto hábito que también es muy importante, que es la cortesía, o sea, esa cordialidad que debemos tener en el trato diario con todos los demás semejantes. Me encanta esa selección que hiciste, Juan Carlos, porque Colombia es un país muy querido, para quienes hemos tenido la fortuna de conocerlo, conocer a muchísima gente. He tenido muchísimos alumnos en maestrías virtuales, ya superan los 700, y me he dado cuenta, y he aprendido que aquí se practica mucho la cortesía, se practica mucho la gratitud, se practica mucho la espiritualidad. Y tener esa cortesía abre puertas, contagia, y es gratis, además. Entonces, y no cuesta nada. Cuando la primera importación que hice de Colombia, que fue el año 2010, en diciembre, el garzón que me ofrecía el tinto a las 8 de la mañana, yo le dije, no, el tinto me lo tomo con un buen viva al mediodía. Ahí aprendí que era el tinto del café. Pero cuando él me dice, me toma el pedido y me dice con mucho gusto, a mí me impactó notablemente, te juro. Y dije, esto lo voy a importar. Y lo adquirí y lo hago en Chile. Cuando entro a un ascensor en Chile, saludo, ya, porque también aquí lo aprendí, forma parte de la cortesía. Es un estilo de vida que es saludable. Y es totalmente recomendable practicarlo. Camilo, y me parece que también aquí es muy importante ese quinto tip, que es el que tiene que ver con la música. Así como decíamos ahora, ponga mucho cuidado con qué le está dando usted a su cuerpo, qué tipo de alimentos. Aquí es lo mismo con la mente, con el alma, con el espíritu. ¿Qué tipo de música es la que usted está utilizando camino a sus reuniones, camino a su casa, en la noche para relajarse? Ahí hay que poner mucho cuidado, ser muy selectivos. Absolutamente, Juan Carlos. Es muy cierto. Yo soy un enamorado de la música. Tengo una enorme selección de distintos tipos. Y también he comprendido que todo va con las edades. Aun cuando uno se queda pegado en cierto estilo de música. El New Age es algo que me fascina. Mi hijo me hereda a mí en vida, música que encuentro fascinante, aunque a algunos chicos quizá no les gusta. Ramstein, por ejemplo, de Alemania. Pink Floyd, de Estados Unidos o de Inglaterra. En fin, Jean-Michel Garret. En fin, una cantidad enorme de autores prodigiosos que te regalan a ti la oportunidad de inspiración. Y ahí está el punto. Cuando tú te inspiras, adquieres salud también mental y corporal. Yo entiendo que los rockeros de metal duro, los convierte, los transforma dentro de su espectro de edad. Pero también es cierto que hay música que es contaminante al espíritu. Que distorsiona al espíritu. Y desde ese punto de vista no hay que perder el foco y el control. Especialmente los papás que están escuchando y viendo esto. Sin coartar a sus hijos acerca de ese tipo de música. Porque yo también creo que alguna vez lo viví. Pero sin embargo, los muchachos hoy día, al menos en la generación que estamos viendo de nuestros hijos, ellos alternan también la música. Hay música clásica, hay música más armónica, que tiene un sentido más coherente, más saludable a la mente y al espíritu. Y eso es clave. O sea, hoy día la música terapia, tú sabes que es fundamental en muchas partes. En las empresas hay mucha música ambiental para mantener la tranquilidad mental en las personas. Eso es fundamental. Fui a motilarme, ya aprendí términos nuevos acá en Colombia. Fui a motilarme el otro día dentro del aeropuerto y había una música celestial. Para que yo estuviera tranquilo y quizás eso produce el efecto de un pelo más relajado y el peluquero puede hacer mejor su trabajo. Son aparentes detalles, pero por Dios que son impactantes cuando uno, en sus neuronas está el trabajo que aporta salud al cuerpo y al espíritu. Bueno, entonces son cinco tips muy, muy importantes. Decíamos, el primero es el ejercitarse. El segundo tenía que ver con qué le estoy dando de alimento a mi cuerpo, una buena dieta. El tercero, la gratitud, las normas de cortesía y obviamente escoja muy bien su música porque es un factor fundamental que le va a permitir ser muy feliz en el día a día. Absolutamente, Juan Carlos. Y de alguna forma lo que escuchamos acá, que podría ser ruido, hay una película de un pequeño que saca los sonidos del ambiente y hace una música tan hermosa, maravillosa, y eso también despierta la creatividad. Hoy día el mundo necesita muchísima creatividad en su gente, no importa las edades. Aquí no existe la edad. Lo que importa es tener un alma pura, un espíritu sano, una mente sana y un cuerpo también sano, por supuesto. Y para eso es que nosotros vamos a compartir todos estos tips, los 12 de Harvard, más 18 que nosotros hemos creado para la parte occidental también, incluyendo Latinoamérica, obviamente. Camilo, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Un saludo a todos por allá. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.